Pero, ¿qué hace? Es demasiado grande. Es que nunca ha plantado flores. No. Pues este es el momento de aprender. Verá. Vamos a poner... estos. Pensamientos violetas. ¡Qué curioso! ¡Qué pequeños son! Pero, hombre, si esto es la simiente. De aquí saldrán unos pensamientos hermosos, como de tercibel. Pero, ¿por qué se llamarán pensamientos? Tal vez porque los enamorados se ofrecen estas flores. ¿No crees? Pues, no sé. Nunca he tenido ocasión de mandar flores. Solo las he visto cortadas en las dientas. En Calabuch no hay floristas. Cuando los niños me las quieren regalar, van al campo a cogerlas. ¿Hay muchas? Sí. Flores silvestres, margaritas y, sobre todo, amaponas. Además, el día de mi cumpleaños se llena la clase de flores. ¿Y cuándo es su cumpleaños? El 25 de mayo. Lástima, aún falta mucho. Sí. Mire, ¿conócele langage de flores? El lenguaje de las flores. Clavel rojo, amor puro y vivo. Las muchachas suelen ponerse uno en el pecho cuando están enamoradas. Entonces, ¿aquí las flores hablan? Sí, sí, claro que hablan. Cada una tiene su significado. Clavel amarillo representa... Desde. Debían enseñarse estas cosas en las escuelas. Piensa estar mucho tiempo en Calabuch. No sé. Yo quisiera estar siempre. Siempre. ¿Y esta flor qué significa? Es un geranio, un tristis. Quiere decir soledad. Soledad. ¿Le gusta? Sí. Pero, hija, ¿qué es la hora? ¿Qué es la hora? ¿Qué es la hora? ¿Qué es la hora? Jorge, te esperan en el café. Ah, sí, sí. Hombre, mira, ahí está Jorge. Hola. Hola. Hola, Jorge. ¿Qué hay, Jorge? ¿Quieres tomar un vaso? Uf, gracias. ¿Cómo está tu chico? Está mejor. Oye, ¿cómo vais con el nuevo coel? Bien, muy bien. Así no es carambola. Hay que tirar sobre la otra. Es muy difícil. Han quedado muy separadas. ¿Me dejas a mí? Claro que sí. Jorge, ¿tienes o qué? Te estamos esperando desde hace una hora. Perdón, hola. Tenéis que perdonarme si he llegado un poco tarde. Cuando se queda una hora, se queda una hora. Yo no he hecho esperar a nadie en mi vida. Ah, ¿no? Bueno, no es para tanto. Tú a callar. No, si además nos tendremos que dejar ganar. ¿Qué dices, idiota? Yo no necesito que te dejes ganar. Yo gano siempre limpiamente. Sin hacer trampas como tú. Bueno, bueno, tengamos paz. Oye, Matías, ¿por qué tienes tan mal humor? Perdona, Jorge, pero es que este siempre me busca las vueltas. Hoy gane quien gane, no hay revancha, que luego se nos hace muy tarde. Son ustedes los que piden la revancha. Como ganamos siempre nosotros, no tenemos enemigos. Vamos a verlo. El seis doble sale. El seis. El seis uno. De modo que el seis uno, ¿eh? Pues... El seis cuatro. Muy bien jugado. A haces. ¡Patro! ¿Tan pronto? Me doblo a la... Han cogido los siete a ese paso, yo también. Hola. ¿Tú? ¿Hace mucho que han empezado? Uy, tienen lo menos para una hora. Hoy estoy leyendo una película que a Gary Cooper le pasa lo mismo, lo mismo que a ti. No digas, tontería. Sí, sí, es un cuatrero que está enamorado de la hija de la policía montada. La policía no quiere. Y se la rapta y la lleva en un caballo. Ya está ahí ese pesado del cuatro. Me doblo. El cinco. El cinco. El cinco cuatro. Ahora pasa seguro. Oye, yo, vaya a hacer señal. Yo, vaya a hacer señal, no. Me estaba arreglando esto. Vaya, tío Jorge, florecitas de la novia. Es un cerán y un triste. A pesar del tiempo transcurrido se sigue sin la menor noticia sobre el barrio de la gente. Hamilton, cuya desaparición tanto ha inquietado a las cancillerías de todo el mundo. ¡Bajar esa radio! Si habla ese no puedo hablar. Carmen, por otra vez. Ha puesto en evidencia la falta de coordinación entre los... Cerrado. Pues nos han cogido lo nuestro. Claro, no me han dado ni un cinco. Yo no tenía ninguno. Querido Jorge, hemos ganado el café. En el dominó lo principal es entenderse. Y tú y yo nos entendemos como nadie. ¿De dónde sacas esa pluma? ¿De dónde? A ver si yo no puedo tener una pluma. Déjamela ver. No, hay un refrán que dice, no prestes a nadie el caballo ni la pluma. De verdad. Ese refrán no es así, yo lo sé. No lo expliques, no lo expliques que no hace falta. Déjamela, que es que quiero verla, hombre. Carmen. Esto lo sabía yo. Con este hay que dejarse ganar. Es que no te consiento que presumes de pluma en mis propias narices. Es mía. ¿Dónde la has comprado? A ver. No es del último modelo. No. No, es del 51. ¿A qué no sabes para qué sirve este agujerito? No me había fijado en él. Es para cargarla. Metes la pluma en el quintero. Soplas por el agujerito. Y ya está. La mía no tiene agujerito. La mía sí. José tiene doce plumas Parker. Cuatro le han requisado. Si de las que le quedan vende tres, ¿cuántas plumas le han quedado a José? Escribí. Es muy sencillo. Silencio. Silencio. Cinco. ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Deja de jugar! Mañana de castigo tendrás que traer la tabla de multiplicar de memoria. ...